Hola a todos, aquí D-Héroe, estamos en Dark Souls, y bueno, nos quedamos aquí en Oacile, que se parece sospechosamente al burgo de los no muertos, y Zedde, aquí viene uno, ¿verdad? Bueno, lo que voy a hacer es volver para atrás, porque me estuvisteis comentando y tal, bueno, fue el Boye quien me comentó, que tenía que dejarme matar por Calamid para poder subir arriba donde estaba la puerta cerrada. Anda, mira, esta señora me apareció ahora, esta era el rollete de Artorias, uno de los caballeros de Gwyn, también. Quiere el alma de Artorias. ¿Vale a hablar de las espadas que tiene? Gracias, eres muy amable, por favor, toma esto, no me necesito. ¿Vale a hablar de las espadas que tiene? ¿Vale a hablar de las espadas que tiene? ¿Vale a hablar de las espadas que nos ha dado? Es una pena, porque no podemos hablar más con ella. ¿Vale a hablar de las espadas que nos ha dado? Vamos a ver las espadas que nos ha dado. El trazador de plata oscura, hace daño, 75. Daga de plata oscura que... Eh, mira. Eso está mal traducido. Daga de plata oscura de la espada del señor, Ciarán, uno de los cuatro caballeros de Gwyn. No es el señor, es la señora. Los deslumbrantes rayos del trazador de oro distraen a la víctima que luego siente el depravado veneno de esta daga. Es una dada envenenada. Y bastante rápida, por cierto. ¿Dónde está la otra, la dorada? Trazador de oro. Espada curva usada por el espada señor, Ciarán, uno de los cuatro caballeros de Gwyn. Ciarán, blande su espada en una danza hipnotizante que corta la oscuridad con frescos relámpagos de oro. Esta tiene daño eléctrico. Gracias. Vale, vamos a ir a donde está Calamid. No sé si es por aquí o por aquí abajo. Creo que es por aquí, ¿no? Que atacan los perretes y tal. Pero me tengo que dejar matar por Calamid. ¿Dónde coño está la escalera para bajar? Ahí hay un perrete. Ah, vale, es por aquí, ¿no? No sé si es por aquí abajo. Aquellos son los perretes, ¿no? ¿Algún cuchillo o algo? Venga, ya, hombre. Más que perro. Parecen ratas gigantes, ¿no? Vale. Son súper raros, míralo. Tiene una textura diferente al otro perro. A ver qué tiene este tío. Un alma de oliente caballero, vale. Tampoco si pierdo aquí las almas no voy a perder mucho, así que por eso he decidido venir. Estas plantas son muy raras. Más cerros. Menos mal que mueren súper rápido. Esto no son piedra, ¿verdad? Son la corrupción y tal. De la oscuridad. Del abismo. Coquería. 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 ¿Cuántos perros hay aquí, por Dios? 30 colas Sí, para quitarle la cola a Calamid, ¿no? Para el Dragonaco Necesitas humanidad No lo aguanto Ahí va la hostia Es más grande de lo que pensaba, ¿eh? Es más grande de lo que pensaba, ¿no? Ahí va la hostia Por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí Perdón, ¿no? Te pillas, a ver Digo, a lo mejor me meto aquí Y no me da, pero es imposible Cabrón, necesitas humanidad Claro, para que vayas con la forma humana Y te mate, ¿no? Eh, ya se ha ido ¿Ha dejado el mechón del casco? Bueno, vamos a mirarlo de arriba No verá por el otro, la verdad Es que me lío Me lío un poco Me lío un poco Me lío un poco Está cerrado Es que ahí arriba está el gigante Que es otro de los caballeros de Queen Y le disparaba a Calamir Pero no sé hasta qué punto No, se cae Se cayó Necesito una llave, ¿verdad? Esto que está muertísimo Igual si entras en consola Hay más gente Pero claro, yo no tengo la edición Prepare to die Así que no puedo jugar En la versión de consola Así que no puedo jugar en la versión de consola No, 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 no No, no, no ¡Madre mía, qué hostia! ¡Mete los pavos estos! Es que si me tiro aquí voy a morir. ¡Vale, la batara le ha hecho daño porque ha sido el daño en caída, al otro lado la espada. Vale, aquí es donde están los cabritos estos campeándolos. ¡Suscríbete al canal! Joder, es que se oye y no sé dónde está. Vale, pasando de ir por ahí porque es donde me mataron la otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Talla muy bien ¿Qué significa esto? ¿Qué coño? ¿Para qué sirve la cabeza esta? Ah, que hay una escalera por aquí Y más monstruos también La cara de allí es un mago, ¿no? Vale, vamos a... Arre de tu puta madre, niño Bueno, dan buenas titanitas Algo bueno tenían que tener Hostia, te tiene el ojo rojo ¿Qué? ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.